La Guardia Nacional Para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación, el presidente de la Mesa Directiva, Martí Bates Guadarrama, enumeró a los trece congresos locales, Zacatecas, Nuevo León, Colima, Campeche, Chiapas, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Tabasco, Durango, Tlaxcala y Baja California Sur. Política AMLO analiza mando militar para Guardia Nacional. Va a caminar rápidamente la aprobación de la reforma que crea la Guardia Nacional en los congresos locales, además de las reformas de extinción de dominio y delitos graves. Añadió, el triángulo de las tres reformas es una forma de pinza para que la ciudadanía tenga más seguridad, son reformas necesarias para crear una base al gobierno de la República, dijo. En seis meses habrá resultados. Además, el senador De Morena, dijo que a más tardar en seis meses podrían verse los primeros resultados en materia de seguridad, lo importante es trabajar fuerte en torno a un tema tan delicado como el de la seguridad. El Senado de la República está haciendo su parte, enfatizó, ha aprobado por unanimidad tres herramientas constitucionales, extinción de dominio, delitos graves y Guardia Nacional. Aparte se aprobó la ley orgánica de la Fiscalía General y fue designado el fiscal general y próximamente la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, dijo Bates.